Hoy nos acompaña una ciudadana, una ciudadana tuitera, que tiene poquitos followers, nada más como 100 mil. Estoy segurísima que todos han visto sus videos y muy, muy segura que muchísimos de aquí la siguen. ¡Abi, la reina de las mañaneras! Yo lo diría. Muchas gracias. Hola a todos. Tiene que quedar constancia de que sus dichos contradicen sus hechos. Sí están creando un clientelismo, sí están ellos mismos saboteando la educación. Es que ellos viven su presente, su sexenio, y quieren brillar en ellos. Ellos no ven al futuro. Porque también, como sociedad, somos muy cortoplacistas. Es que esta biblioteca va a servir, porque después se lo vamos a echar en cara. O sea, tantos errores, tantas cosas que ha dicho, o sea, las promesas, las fechas que no ha cumplido. O sea, yo no admitiría de entrada que fueran farsantes a preguntarme cosas a modo. Eso ya es un insulto, ¿no? Yo siempre digo, el peor enemigo de Andrés Manuel es Andrés Manuel López. Y también, o sea, el peor enemigo de Morena es Moreno mismo. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa Típica TV, donde los jóvenes venimos a decir todo lo que los políticos no se atreven. Hoy nos acompaña una ciudadana, una ciudadana tuitera, que tiene poquitos followers, nada más como 100 mil. Estoy segurísima que todos han visto sus videos y muy, muy segura que muchísimos de aquí la siguen. Abby, la reina de las mañaneras, yo lo diría. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias por la invitación. Es todo un gusto tenerte. Y también, como siempre, es un gusto estar con mis amigos de la banda presidencial. De este lado, no lo conocen, es nuevo aquí en el programa, Charles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bravo. Un gusto que nos acompañes. Igualmente, nos vamos a divertir, estoy seguro. Segurísima. De este lado, ya la conocen. Monse, Monse, bienvenida. Qué gusto, Vero. Gracias otra vez por estar aquí. Un gusto tenerte. Y de este lado, el más pequeño, el más interruptor de todos, Miguel de Samaniego, bienvenido. Vero, muchas gracias. Otro sábado. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a darle a ver qué trae hoy, Vero. A ver. Hoy en este programa, antes de la pregunta tradicional, a mí me gustaría empezar viendo uno de los videos de Abby para que quien todavía no esté seguro quién es Abby, que no sé por qué no estarían seguros, la reconozcan. Entremos en contexto. Rapidísimo se van a dar cuenta quién es, por favor. Sí voy a dejar una lista de las reformas pendientes. Y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo. Debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país. Otro video de Abby también lo podemos ver, por fa. ¿Se acuerdan lo que decía? Lo de Demola, el chumel, el economista. Que no se vayan a enojar, ¿eh? Se compren dólares. A ver, ponle ahí. ¿Qué decía? Producción. Y este... Además, es una de cal por muchas de arena. Que este... También los entiendo porque... No tendrían publicidad. Si no nos atacan a nosotros, al presidente. Ya somos una fuente de financiamiento. Para algunos medios y periodistas. Dos palabras. Compren dólares. ¿Y quién va a pagar ahora las indemnizaciones? ¿A los que compraron dólares? Compren dólares. ¿Y cuando lo del... El aeropuerto? Me consta porque lo escuché. En la radio iba yo a... Hacia... Este... Tlalpanga, donde iba a votar. Cuando la consulta. Y escuchalo, es de mola. También. Hay que comprar doladitos. Este... Porque se va a ir a 25, creo que sí. El dólar. A ver, Abby. Estamos viendo tu talento. Que muchísimos mexicanos... Conocemos tu trabajo. Porque además tienes este gran, gran talento de... A partir de algo extremadamente aburrido. Crear piezas muy, muy divertidas. Y piezas que te dan ganas de ver. Muchísimas gracias a nombre de todos nosotros. Por hacer ese trabajo. Pero... Conocemos tu talento y tu trabajo. Pero no te conocemos tanto a ti, Abby. Entonces, cuéntanos un poquito quién es Abby. Y qué camino la trajo a hacer estas genialidades de video. Ok. Yo estudié ciencias políticas y administración pública en la Ibero. Y me... Yo quería hacer antes... Dedicarme 100% al tema ambiental. Pero... Pues el tema ambiental me jaló con la política. Y empecé a trabajar en la Cámara de Diputados. En la primera Comisión de Cambio Climático. Entonces, de ahí... A partir de ahí conocí a muchos diputados. Este... Era la 61 legislatura. Así que vayan sacando sus números de mi edad. Este... Y poco a poco me fui... Este... Pues trabajando siempre. La verdad, he tenido esa suerte de que me buscan para proyectos. Aprendí que es mejor tener muchos jefes y no dedicarme solo a un jefe. Entonces, hacer yo más bien mi propia jefa y tener varios proyectos. Y también la parte de comunicación era muy importante porque el tema de las campañas. La de campaña de 2018, pues, tenía este gran candidato, ¿no? Que ahora sabemos que no es tan buen presidente. Pero era un buen candidato. Y sigue siendo, creo que, el mejor candidato o del que más nos acordamos. Y a través de eso le empecé a dar seguimiento a todos por un proyecto que me invitaron. Porque decíamos que los medios convencionales de comunicación, perdón, pues, ellos siempre ponen igual lo que creen que va a destacar, ¿no? La nota. Pero hay mucho más atrás que pasa. Desde que se cae, desde que... O no, se puede caer alguien, ¿no? O llega tarde. ¿Cómo va corriendo su equipo? Esa parte era la que a mí me pedían más que nada. Y era un trabajo interno porque no era algo que se publicaba. Pero yo decía, yo tengo demasiado material de Andrés Manuel. Y luego yo veía sus contradicciones. Entonces, a partir de esa campaña ya empecé a hacerlo. Y en las conferencias todo mundo me decía, es que son aburridas, es que no. Y yo les decía, es que esta videoteca va a servir porque después se lo vamos a echar en cara. O sea, tantos errores, tantas cosas que ha dicho, ¿no? O sea, las promesas, las fechas que no ha cumplido. Todo esto nos puede servir. Digo, que sea del recuerdo, por lo menos así yo lo pienso. Y le empezó a gustar mucho a los periodistas, que es los que, gracias, me retoman demasiado. Porque dicen que les facilito muchísimo su trabajo porque lo acelero, lo hago gracioso. Soy constante y hay consistencia en ellos. Entonces, así básicamente empecé en esto de... Y ahora ya no quiero ser tanto dedicarme a la política, sino más a medios de comunicación. No, bueno, es que tienes un gran, gran talento. Justo lo que dices. O sea, lo supiste hacer conciso, rápido, entendible. A todo mundo nos diste. Yo creo que nadie queremos ver las mañaneras. Y al final, tristemente, pues sí tienes que enterarte un poquito porque son gran parte de lo que pasa en el país. Pero a todos nos facilitas eso. Y nada más, así, pregunta, ¿cómo salió el cuac? Es que él siempre decía, me canso, ganso. Lo ocupaba muchísimo. Y entonces hubo, me acuerdo que en el Estado de México, él lo repetía tanto, pero con una voz que se le escuchaba. Yo creo ya de tan cansado como el pato donal. Entonces, de ahí salió el cuac, que era como para marcarle el error y que fuera el sonido característico de él. No, bueno, pues gran, gran trabajo porque además muy reconocible. Si por algo no han visto los videos de Abby, que estoy segura que sí, pero si algo no, terminen de ver este programa. Le dan like a este programa y van a seguir a Abby. Bueno, y ahora sí, con el curso normal de este programa, tenemos una pregunta con la que siempre empezamos con nuestros invitados. Y es, Abby, ¿te gustaría ser presidenta de México? No. No. Bueno, pues mira, te tengo aquí un regalo, es la banda presidencial, te la entrego, te la quieres poner o no, como tú nos digas. Bueno, pero bueno, por las próximas minutos vas a ser aquí la presidenta. De este lado. Y nos vamos a dar una idea de más o menos cómo sería la administración de Abby. Entonces, tenemos una tradición, ya saben cuál, siempre empezamos a hacer las preguntas con los nuevos. Así que, Charles, por favor, es tu momento de brillar. Venga, Carlito. A ver, vamos a ver, Abby. ¿Está lista, señorita presidenta? Estoy lista. Ok. No quiere ser, pero estoy lista para responder. Si tú fueras presidente, ¿qué harías para mejorar la educación? Ok, a ver, ¿cómo mejoraría la educación? Pues primero que no fuera tan ideologizada como lo que pretende hacer la 4T, que para mí no es una transformación. Dejaría que sí, pues, siguiera el curso, no olvidarle el pasado, porque la historia siempre nos funciona, ¿no? Y eso es lo que hoy quieren hacer, como que borrar o estigmatizar todo lo que se hizo antes. Quitarle ese punto foco de visión, ¿no? Quitarle, ajá, quitarle esa estigmatización, ¿no? Y tampoco, pues, ni satanizar ni idealizar a alguien como superior, como a este presidente, que lo quieren poner como si fuera el mejor, ¿no? Básicamente, eso, eso se me ocurre. Claro. Yo creo que lo que comenta, Abby, es muy, muy importante. Justo ahorita que acabamos de ver todo lo que quiere hacer ahorita la 4T y los directores de los programas educativos, de los materiales educativos, que es solamente el gobierno puede editar y crear los libros de texto que utilizan, sobre todo en secundaria, los jóvenes. O sea, todo este rechazo a la iniciativa privada es, no, ustedes ya no pueden porque esto es un negocio. En lugar de buscar hacer una alianza con la iniciativa privada, que probablemente hay mucho conocimiento ahí, muchos años de investigación, porque no, o sea, redactar un libro educativo no solo es llegar y escribir cosas, es ver cómo aprende la gente, etc. Aparte años de avance, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad, pero es que tampoco, si llegas con la industria privada y les dices, oye, mi propuesta es volver a Andrés Manuel como Kim Jong-un en Corea del Norte. Me parece, me parece gravísimo, no nada más que quieran sacar a la industria privada de temas educativos, o sea, me parece gravísimo que no volteen a ver lo que están haciendo bien algunas empresas, otros países, etc., etc., en materia educativa, para intentar replicar algunas cosas buenas, o sea, parece que este gobierno nada más quiere llegar a destruir y poner su punto de vista y su visión absolutamente todo lo que pasa en el país. Educación no es algo diferente a la forma en la que este gobierno ha hecho las cosas. Tristemente, yo creo que la educación pública en estos últimos cuatro años de gobierno son un reflejo exacto de lo que podemos ver en nuestro país con esta llamada cuarta transformación. Yo no, o sea, realmente, simple y sencillamente, voltemos a ver a la secretaria de educación actual, cuando le preguntan que cuál va a ser el plan de trabajo, que diga que no sabe, oígame, ustedes, la secretaria de educación, no una persona que está ahí opinando en temas educativos, o la ex secretaria de educación que teníamos, que, bueno, hay sentencias de que es una corrupta. Entonces, me parece gravísimo que no sea un tema prioritario para este gobierno. Y en ciencia y tecnología también, o sea, estamos peor de atrás, es donde más deberíamos innovar y estamos, ¿no? Y yo creo que también un tema muy importante en el tema educativo, yo creo que no solo es el tema de los libros, sino que yo considero que también se debería etiquetar mucho más presupuesto a la educación para que los maestros fueran mejor remunerados. O sea, la verdad es que de nada sirve tener el mejor libro del mundo si no va a haber una persona que lo pueda enseñar. No te sirve de nada tener el mejor cuaderno con los mejores dibujos y el mejor texto si no va a haber una persona que lo pueda impartir de la manera adecuada. Y lamentablemente lleva muchos años de deterioro educativo en el que los maestros son muy mal pagados, muy mal remunerados, y yo creo que tienen que ser un trabajo mucho mejor pagado, porque finalmente la educación es el pilar de nuestro país. Nadie lo ha entendido. Gracias a la educación vamos a tener doctores, vamos a tener ingenieros, vamos a tener lo que sea. Es el pilar de nuestro país, de nuestra sociedad, y entonces yo creo que más bien el eje fundamental tiene que ser etiquetarle más presupuesto a la educación y que los maestros sean mejor remunerados. Perdóname, un poco de lo que voy recogiendo aquí, de lo que van diciendo es, a ver, decías este rechazo a la iniciativa privada y a estos años de investigación, este rechazo a la innovación, a los maestros, y creo que parte del problema es que cada sexenio, y ahí sí yo creo que podemos juzgar a todos los que han llegado, es, ven un plan educativo a seis años, o sea, yo estoy aquí y qué vamos a hacer mientras yo esté aquí, y eso pasa ahorita con lo que quieren hacer también Mark Sarriaga y su consultor, el venezolano, Sadie Arturo. Lo que quieren es, están pensando en cómo implemento mi plan ahorita en estos seis años, y nosotros no podemos pensar en un plan a futuro en donde tengamos maestros bien capacitados, en donde tengamos una educación que vea el futuro, en donde veamos un plan paso a paso para poder ver cómo evoluciona nuestra educación si solo estamos pensando en un plazo a seis años y cómo vamos, o sea, creo que eso debería ser un plan que de alguna manera se obligue a durar más en el tiempo y a seguir más que lo que tengamos a un presidente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que ahí, el problema es tan grave y tan profundo que no estamos viendo al usuario principal que son las familias mexicanas. ¿Cuántas familias que no son fifís, que no están en las alturas de la pirámide económica, no hacen un sacrificio impensable por pagarle un colegio particular a sus hijos? Con la premisa de van a estar aprendiendo mejor, tienen un sistema educativo mejor que en el que está en el gobierno. Y eso es a lo que tiene que atender el gobierno. Eso es a lo que tiene que ver el presidente de la República, la Secretaría de Educación, o sea, es lo que no se está haciendo. Y ahí está la apuesta que tú dices. Apuestan a seis años y los colegios particulares apuestan a sistemas que llevan décadas. Y ahí es donde se crea justo una mayor, o sea, es donde tú creas estas brechas entre quien tuvo la oportunidad y quien no tiene la oportunidad. Y es una vez más al público que esta transformación decidió apoyar al que está dejando aún más vulnerable. Y que son maestros mejor remunerados. Es que el problema... Y que aparte hasta te gusta, uno lo hace por gusto, entonces tienes maestros con un mucho más alto nivel académico. O sea, sí es como muy integral el tema de que sean mejor remunerados. Pero, Abby, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿crees que esta jugada de la que estamos hablando, donde dejan más vulnerables a estas personas, ¿es hasta puede ser a propósito? Claro, eso es lo que quieren hacer, ¿no? Por eso dan las becas, por eso prefieren, por eso quitaron las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, ¿no? Y prefieren ahora darle el apoyo directo a los papás. Y siendo honestos, hoy con la inflación hasta el cielo, pues que te dan esta beca, se supone, para compensar que ya no hay esta escuela de tiempo completo, pues tú lo ocupas no para darle la educación al hijo, lo ocupas para comprar más tortillas, para comprar huevo, ¿no? Para las cosas que ya no te alcanzan. Entonces, sí están creando un clientelismo, sí están ellos mismos saboteando la educación y queriendo implementar una ideología que no nos ayuda a avanzar, ¿no? Simplemente nos ayuda a creer solo en algo, ¿no? Y eso es lo que creo que está muy mal. Eso está perverso. Bueno, a ver, vamos a la siguiente pregunta que creo que lo cubrimos muy bien este tema. Monse, por favor, ayúdanos. Perfecto. A ver, listo. Ay, me cayó. Ay. Si pausa, si quieren. Ahí está. A ver. Si tú fueras presidente, ¿continuarías con la Guardia Nacional? Pues, a ver, sinceramente ahora ya es complicado porque ya no tenemos una policía federal. Entonces, otra vez retroceder a quitarlo y decir ya no, se hizo, no, pero la mantendría civil, o sea, tiene que regresar a que sea mando civil. Claro. Sí, claro. Los militares sí tienen que regresar. Exactamente, se tiene que respetar la constitución. Los militares sí tienen que regresar a los cuarteles porque no podemos normalizar. Ver a un militar en el metro, ver a un militar afuera de una escuela, afuera del banco. Eso es perverso, es lo que, bueno, eso no es palabra que vamos a ocupar mucho, siento, en este programa, porque lo que hacen es, quieren que normalicemos cosas que no son propias de una democracia. O sea, tener a los militares en las calles no es propio de una democracia y eso lo tenemos que defender todas y todos. Entonces, pues sí la mantendría bajo un mando civil y pues ahora ya tienen hasta el 2028, me parece, para que regresen, pero pues esperemos. Ojalá la oposición se ponga las pilas. No, y además, además, a ver, es un tema mucho más complejo de lo que muchas veces comentamos, el tema de la Guardia Nacional. Si es cierto, desapareció la Policía Federal y ese refuerzo que tenían antes los gobiernos estatales y municipales, pues adiós. Pero no nada más desapareció la Policía Federal, también desapareció los recursos a los gobiernos municipales y estatales para mantener a sus policías estatales y municipales. O sea, vemos que este gobierno le está apostando todo a que el ejército haga el trabajo que deberían estar haciendo las policías, cosa que no está bien, así de simple. O sea, hasta constitucionalmente está mal. Ahora, el tema de la Guardia Nacional, claro, es importante, claro que hay que poner que el mando sea civil y que no sea una dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Pues porque, naturalmente, el Secretario de Defensa es quien está a cargo de la Sedena y, pues, si la Guardia Nacional depende de la Sedena, ¿quién es el mando? Militar. Pues un militar. Y eso no debe ser. Eso no puede ser de una policía que nos tenga que estar cuidando en las calles. O sea, ¿por qué no más bien invertir a las policías civiles? ¿Por qué no más bien hacer que las policías civiles funcionen? Además, a ver, tampoco es como que esté tan complicado el asunto. Ahí tenemos ejemplos en distintos lugares de nuestro país, como, por ejemplo, la buena policía que hay en el estado de Yucatán, o el ejemplo que buscan los alcaldes en la Ciudad de México con las policías de proximidad. Ahí tienes a Benito Juárez, ahí tienes a Miguel Hidalgo, ahí tienes varias alcaldías en la Ciudad de México y municipios en el Estado de México y en otros estados de la República que le apuestan a tener policías más cercanos, que hay un policía cerca de la gente, un policía bien capacitado, bien entrenado y bien remunerado. O sea, eso es a lo que debemos apostar, no a tener al ejército en las calles y querer echarse la bola de la seguridad entre todos y a ver quién puede resolver el problema. Claro, aparte, si me permites acotar ahí ese punto, yo creo, ahorita David dijo, vamos a utilizar mucho la palabra perverso en este programa. Señores, allá en casa, dense cuenta, es así de, amiga, date cuenta. Cuando tú notas que en las democracias de todo el mundo, los países que tienen policía militar son parte de la Liga de la Maldad, de verdad, como Venezuela, como Corea, como estos países en donde las violaciones a los derechos humanos son de verdad el pan de todos los días, dices, ¿cómo es posible que en México, en un país que nos costó tanto, después del 68, volver a creer en nuestras Fuerzas Armadas? Ahorita los saquemos a jugar a ser la policía. Es inaudito. Eso sí es perverso. Y además, degradante hasta cierto punto, ¿no? Claro. Vemos a los militares haciendo trabajos que, perdón, no les corresponde, ¿no? O sea, y no es un tema en contra de las fuerzas militares, ni mucho menos, por supuesto que no. No, es un tema en contra de la negligencia en la que están cayendo los gobernantes en querer decir, ah, está el ejército en las calles, me lavo las manos, el problema es de ellos. Y como Avi lo decía y lo decía muy bien, o sea, el hecho de, en una, y tú también lo retomaste parte, en una democracia es que eso no es lo normal, o sea, no podemos normalizar que eso es. Y qué es lo que aquí, justo el tema de la perversidad, qué es lo que vemos atrás, es un gobierno intentando encapsular poder, intentando que él sea, o sea, que al final él sea, el que regule todo tipo de tareas. Y lo peor es que lo hacen, ¿eh? La seguridad, pero también son todo tipo de obras las que están haciendo. O sea, ver la perversidad, ver, para enumerar y ser súper objetivos en el tema de la perversidad que ha hecho este gobierno, a ver, ¿cuántas veces no han tratado de violentar la Constitución, tratando de modificar leyes secundarias porque su plan A no pasó? O sea, ahí tenemos de prueba la reforma electoral, ahí tenemos de prueba esta misma reforma a la Guardia Nacional, y a ver, la Constitución dice que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil, al presidente le dio igual y ahora tiene mandos militares. Ahí tenemos el tema de la reforma eléctrica, misma que no pasó como reforma constitucional, y el presidente a través de leyes secundarias intentó hacer lo mismo. O sea, ¿de qué se trata? ¿De decir que no a la Constitución? Ahora, con el tema del INE, de quitarle la autonomía al Instituto Electoral que organiza nuestras elecciones y que claramente funciona, con sus efectos, que son mejorables, por supuesto, pero que funciona, tan es así que ha habido alternancia y que todos los partidos han gobernado. O sea, creo que más claro ni el agua. Y justo eso es el riesgo. Lo que tú dices es irle quitando la seguridad a nuestras instituciones, o sea, nuestras instituciones electorales. Pero también justo lo que decía Charles, o sea, respecto a la confianza que le teníamos en el Ejército, o sea, ahorita ya vemos que una vez más las Fuerzas Armadas son la institución que más quejas y más demandas, junto con la Guardia Nacional... Y violaciones de derechos humanos cometen. Exacto. Entonces es dar pasos hacia atrás, debilitando para la confianza que tienen los mexicanos en estas instituciones, porque una vez más están al favor, al servicio, exacto, de un señor. Y además acotemos que no es un problema de las Fuerzas Armadas, es un problema de quienes dan las órdenes, ¿no? O sea, de los gobernantes al final, porque insisto, se avienta en la pelota. Y estás muy activo, vas. Ya, ya, ando muy activo. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver qué... ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos depara el destino con esas preguntas? Entonces, queridísima, si tú fueras presidenta, ¿a qué tema o sector le dedicarías más recursos y más tiempo? Ok. Y... Ah. Espérame. ¿Y cuál sería, van de la mano, cuál sería la prioridad número uno de tu sexenio? A ver, le dedicaría más recursos. Habíamos comentado en el primer bloque que la educación requiere más. Pero ¿saben qué? Hay algo que también ha sido súper descuidado y es el tema ambiental. La Conavio, la Semarnat, o sea, esas instituciones que realmente protegen el medio ambiente y que son el futuro, ¿no? Para el futuro del país y el futuro del mundo. El futuro literalmente. Ajá, literalmente. Para todos. Están súper rezagadas. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas, o sea, tienen cada vez... Y cada presupuesto les reducen y les reducen y todo el mundo calla y todo el mundo calla. O sea, antes sí teníamos voz en las conferencias de cambio climático, en las COPS. La verdad, México sí ponía su granito de arena. Y ahora, creo que ni mandan a la secretaria. O sea, va alguien ahí, un encargado del despacho. Y les digo, les han quitado muchísimo presupuesto a esa área que me parece fundamental. Inclusive, trascendió que los recursos para el cambio climático se los destinaron al Tren Maya también, porque todo esto lo que... O sea, destruyó, están destruyendo la selva. Entonces... Qué ironía, ¿no? No vamos a talar ni un árbol. Exactamente. Entonces, digo, creo que hay esa parte... No muchos presidentes son ambientalistas. Entonces, me gustaría enfocarla a esa. Y mi prioridad número uno sería, pues, ya que está el Tren Maya, pues, que sí concluyera y que sí funcionara. Digo, no es que yo lo apoye, pero ya se le invirtió tanto, tanto y ya... Y además, igual a lo mejor acortarlo y sí respetar, la verdad, el tramo cinco, que es el que dicen que no es y el que todos los jueces han detenido. Entonces, pues, con la pena, ahí concluye. Van en autobús a otros lados, salen de la selva y pueden... Pones una terminal de camiones y último... No, pues, digo, es que pues si ya les están diciendo que justo ese tramo no, que el tramo cinco no, por las cavernas, por el tema, pero pues ya todo lo demás ya está, tampoco... O sea, sería ilógico tirar tanto dinero que se hizo y sería... Y más allá del dinero, los árboles, los animales, toda la comunidad indígena que se le ha dado acertada. Todo el impacto que ya se hizo, entonces, pues, digo, esa sería la prioridad, que el Tren Maya sí funcionara, que fuera sustentable, que ayudara, que cumpliera con lo que nos vendió el presidente. Oye, Avia, ahorita dijiste algo que me llama muchísimo la atención, o sea, tienes toda la razón, pero es sumamente triste. Dijiste, no muchos presidentes son ambientalistas. Y es que a veces a mí me choca esto también con el tema, por ejemplo, de género, que a veces parece que... Ay, es que es ambientalista, no, ay, es que es feminista, o sea, que parece que hacer eso es como hasta controversial, o sea, hasta incomoda a la gente. ¿Por qué crees que hay presidentes, o sea, y no solo en México, tenemos a... Ahorita Biden no ha estudiado bien su política ambiental, pero a Trump, que hizo todo... Que decía que el cambio climático no existía. ¿Por qué crees que ante la emergencia que tenemos, que nos la han dicho, repetido, y de verdad parece que ya tenemos los focos rojos sonando, ¿por qué crees que todavía estas personas que además tienen todo el conocimiento de información que nosotros no tenemos, no se lo toman en serio? Es que ellos viven su presente, su sexenio, quieren brillar en ellos. Claro. Ellos no están pensando, perdóname, pero en tu nieto, ni en mi nieta, en nadie. Ellos están queriendo decir, yo quiero que el petróleo sea fundamental, dos bocas, va. Entonces, ellos piensan eso, igual lo hacía Trump. O el carbón. Otra ironía. Todo esto, entonces, ellos no ven al futuro. Porque también, como sociedad, somos muy cortoplacistas, ¿no? Este, pues, es lamentable, ¿no? Que no vayamos y no pensemos en el futuro de las otras generaciones y que solo estemos pensando, hoy yo tengo para comer, hoy yo estoy bien, hoy voy a viajar, hoy esto, pero, pues, hay que... Yo he dicho que se tendría que crear alguna legislación que obligara a todos los gobiernos, a hacer una evaluación con expertos en distintos temas, de qué programas, qué proyectos y qué cosas sí le funcionan al futuro del país y qué no, para darle continuidad a eso, pero que no lleguen presidentes. Porque esto es un problema que hemos vivido durante años, ¿no? Que llegan presidentes y no hay una conexión entre sexenios, no le dan continuidad a los proyectos. Y a veces hay proyectos que sí funcionan e implementaciones que sí funcionan, es la verdad, ¿no? O sea, y están las mediciones y etcétera, etcétera. O sea, yo lo he propuesto varias veces, ¿no? O sea, bien nos decían hace unos programas, me parece que fue el doctor Narro quien decía que la clave de lo que yo estaba diciendo era que existiera voluntad política, pero ¿cómo le hacemos cuando la voluntad política no existe? Pues ojalá pudiera existir alguna ley que obligara a todos los mandatarios a hacer este tipo de cosas, por el bien de la gente y por el bien de las futuras generaciones. Porque sí es cierto, todos piensan nada más en su sexenio, en su trienio, en el caso de los presidentes municipales. O sea, ahí hay una falta de comunicación gravísima con la gente porque allá afuera hay una generación joven que se está preocupando por el medio ambiente. Claro. Hay toda una comunidad de personas muy grande, bastante bien nutrida, que dicen, oigan, guau, quiero reducir mi huella de carbono, quiero tratar de ser más ecológico, reutilizar las cosas. Entonces, hay un grave, una ceguera y hay una falta de audición por parte del gobierno y por parte de los representantes que no están escuchando este mensaje por parte de la población. Pero creo que ahorita Avi le dio mucho al clavo cuando decía, a ver, es que son cortoplacistas y es que son personas que están pensando en cómo brillar nada más ellos. ¿Y quiénes son estas personas que les vale la responsabilidad política siempre cuando brillen los populistas? O sea, como que es una conexión muy rápida que vemos con el no apoyar este tipo de causas o decir la solución fácil, como no existe. O sea, es un mito. Negarlo. Exacto, el cambio climático no existe o se ha dado toda la historia y simplemente, o sea, no. Entonces, creo que justo eso es algo que estamos viendo, pero que también creo que ahí nos toca mucho como sociedad civil. O sea, justo lo que decías. Y creo que en México, no sé, a lo mejor estoy, no he volteado a ver tanto esa parte, pero creo que sí podríamos ser mucho más incisivos los ciudadanos en eso, sobre todo los ciudadanos jóvenes. Sí, claro. Este, pues porque vamos a ser al final los que heredemos de ese problema y también no solo, y ahí no solo el presidente, porque a ver, AMBLO, que pasó muchos de estos proyectos a largo plazo que se tenían con los fideicomisos, etcétera, los destruyó y sacó el dinero que se tenía para este tipo de planes, para ciencia, para tecnología, como le decías, y lo usó para su Tren Maya, para Dos Bocas, para el aeropuerto. Para sus programas, para pagar campañas. Exacto. Para cosas que no despegan, déjalo así. Justo. Entonces es, pues sí, pero también es, o sea, el presidente no lo hizo solo, digo, lo hizo con un séquito de personas que nada más lo siguen, pero también es entonces fijarnos muy bien por quién votamos también como diputados, como senadores. O sea, no solo es, creo que si queremos ponerle controles al presidente, es nosotros también estar bien atentos a qué controles le ponemos al presidente y a quién ponemos en todos los otros poderes que un poco pueden parar la destrucción de un presidente populista. Tiene que haber contrapeso siempre, inclusive yo misma lo digo en la oposición, que hay tres partidos, digamos, de oposición que están unidos, pero tampoco le des todo al grande o al mediano, o sea, también repartan entre ellos, porque si no vamos creciendo esa bolita y lo que nos quejamos de que hay un partido muy grande que tiene todo, pues después la oposición va a tener también ahí adentro conflictos. Entonces siempre que haya contrapesos en todos lados es lo más sano. Y que la gente vote con resultados, ¿no? O sea, que volteen a ver los resultados y que comparen, ¿no? O sea, ¿en qué visión de país quieren estar? O sea, ¿qué idea de país quieren para sus hijos, para sus nietos, etcétera, etcétera? Es gravísimo, es gravísimo lo que pasa en nuestro país. Oye, a ver, Monse, ayúdanos con otra pregunta más, que hemos sido muy ágiles este programa y nos va a dar tiempo de notar más preguntas. A ver, perfecto. A ver, si tú fueras presidente, ¿cómo reaccionarías ante un caso como el de la ministra Yasmín Esquivel? Uy, bueno, de entrada, como aquí el presidente dice que va a moralizar el poder judicial, pues ella ya no tendría que estar, ¿no? De entrada. No podemos permitir el plagio de alguien y con tan alto rango, ¿no? En la cadena esta de mando que hay, en un poder que es autónomo además. Entonces, ahí de entrada los ministros, ella, bueno, si fuera una buena ciudadana y tuviera... Dignidad, dignidad y vergüenza. Dignidad, madre. Ella, cantita, digo, ella lo dejaría, pero pues yo como presidente tampoco le regresaría, porque aquí todo el mundo se está echando la bolita que es a la UNAM, que es a la CEP, que cuando la UNAM diga, entonces se lo regresan. Yo, sinceramente, ay, perdón, yo sí le solicitaría la renuncia. Claro, creo que es lo ético, ¿no? Lo que debe ser... Lo normal, lo que pasaría en cualquier país del mundo. Claro, lo que debería suceder por consecuencias, o sea, cada acción tiene una consecuencia, pues. Oye, amiga, yo creo que hasta en Venezuela le pedirían la renuncia. No, ya está ya. No, no hay, pero bueno. Pensemos que... No pensemos, o sea, sabemos que no tienen vergüenza, pero, o sea, ni siquiera ya por aparentar. El descaro, pues, el descaro, ya. Y además, él dijo, el presidente. O sea, ella está bien, fue hace mucho, fue igual un error, ¿no? Así son con todo, no puede ser. Nada. Ajá, todo quieren borrarse. Así son con todo, no nada más con el caso de Yasmín Esquivel. No, y estas balas, lejos de marcar más a la ministro, le están afectando más a la UNAM y a la NAWA como instituciones educativas. Sí, que ya todo el mundo ya dice, es que no, entonces se le quita prestigio a las instituciones. Claro. En vez de estar pensando, oigan, ¿qué está pasando con Yasmín, no? O sea, ¿cómo es posible? Y algo llamado al Poder Judicial. Claro. ¿Pero qué vas a decir ahorita, Vi? No, que estoy totalmente de acuerdo que, o sea, que no podemos tener una ministra que sea doblemente plagiaria. Claro. Y no, o sea. Bueno, pero también sabemos que si está ahí, a lo mejor, o sea, ella sí quiere renunciar a lo mejor. Si está ahí también es porque AMLO está esperando que haya un voto. ¿Saben qué pasa? Está conectado, ¿no? Porque ella es la esposa de alguien y lamento decir que sea la esposa de él, pero pues este grupito que arropa al presidente, el presidente lo que sabemos es que sí es muy leal con sus cercanos. Con todo aquel que le tenga fe ciega, él te va a defender, ¿no? Entonces, pues está el empresario ingeniero Royobó, que es esposo de la ministra. Entonces, pues ahí entra ahí. Si los intereses se contraponen, ¿no? Tenemos esta joya de AVI que me gustaría ver respecto a la reacción de AMLO, justo lo que no debería de haber pasado. Hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejaron nadie, nada más nosotros. O sea, los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Presidente, usted dijo que el plagio era corrupción. Y la corrupción es un delito grave, de acuerdo con lo que usted también solicitó. Le quiero preguntar, ¿nos puede platicar por qué se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia? Solamente usted podría haber solicitado esta remoción por la comisión de delitos graves. En el caso de la ministra, pues se está cometiendo un delito grave, de acuerdo con lo que usted propuso al Congreso al inicio de su administración. La corrupción. Si nos puede contar qué pasó con Eduardo Medina Mora. Entregámonos. No, no, no tengo dudas, pero no tengo pruebas, que la ministra de verdad, lo único que puede defender honorablemente es el certificado de prepa, o sea, de verdad. Ojalá, ojalá. Y a ver si no copió los exámenes. A mí lo que me preocupa es también, por ahí yo leía una nota la semana pasada, que no sé qué opinen ustedes, me parece interesante, que la UNAM o estas distintas instituciones prefieren dejar el tema, no nada más por un tema político, de controversia política, sino por un tema de que a lo mejor se abre una caja de Pandora que no quieren abrir. Sí, claro. Claro. Porque imagínense, si una ministra de la Suprema Corte hizo plagio, pues. ¿Cuántos no andan en las mismas? No, y aparte, a mí lo que me impresiona también del presidente es que diga, bueno, es que también se habla del fraude electoral, ¿no? Bueno, pues si ya nos vamos a esas, yo creo que. Ya lo está comparando. Sí, y creo que también entonces tendríamos que nosotros como ciudadanos exigir mucho más, porque en ese aspecto en específico que él dice, bueno, es que fue fraude. A mí me gustaría más bien saber directamente el presidente, ¿cómo se mantuvo 12 años sin trabajar en campaña? Yo creo que cualquier persona sabe que una campaña cuesta muchísimo. ¿Quién le pagaba los viáticos para ir a los estados y dar las pláticas? ¿Quién le juntaba los meetings? ¿Qué se daba en los meetings? ¿De cuántos sobres amarillos hubo por ahí? ¿De qué vivía López Obrador? ¿De aportaciones ciudadanas? ¿Por qué son tan desconfiables? ¿Qué pasaron esos 12 años? ¿No tiene cuentas en la cartera? ¿Cómo le hizo? No tiene cuentas en la cartera. Es que seguramente vivía de sus libros. Magazo. Es un mega best seller, seguro. O sea, yo sí creo que eso es lo más preocupante de todo, o sea, de absolutamente todo. Más bien, ¿cómo llegamos a ese punto? Yo creo que el país se merece tener, de verdad, los ojos muy abiertos para que jamás en la historia vuelva a suceder algo así. Que tengamos a un presidente que claramente llegó con recursos, pues, que no sé con claridad cómo se hayan... Hay mucha opacidad en el sentido. Oigan, vamos a una pregunta más. 12 años muy extraños. A ver, Charles, por favor, ayúdanos con la última pregunta de esta ronda. A ver, vamos a ver, Abby. Si tú fueras presidente, ¿continuarías con las mañaneras? ¿Qué medio utilizarías para comunicarte con los mexicanos? No, no continuaría con las mañaneras. Ya, sería mucho. O a lo mejor, sé que yo, lo he comentado, creo que también Chumel, que como las nocturnas, un resumen pequeño, no sé. Porque sí creo que es importante que los presidentes comuniquen, ¿no? Que no solamente sea a través de un papel y un boletín, como se hizo siempre, este dinamismo que le dio a él, pero no me centraría. O sea, que uno que no duraran tanto si llegáramos a hacer y que si hubiera, pues, este... Pero, y si existiera un diálogo realmente circular y que no fueran... O sea, yo no admitiría de entrada que fueran farsantes a preguntarme cosas a modo. Eso ya es un insulto, ¿no? Entonces, bueno, de entrada no tendría, pero sí buscaría un método de comunicación. Las redes sociales me encantan. Entonces, igual, como estamos jóvenes, pues, podemos ahí innovar. Una mañanera en TikTok. Eso no es como... Tres minutos. Que de verdad se le diera la apertura a todos, ¿no? Los que están a favor tuyo y también en contra tuyo. O sea, creo que justo eso es una democracia, ¿no? La crítica. A todos y que te señalen las cosas que haces bien y se aplaudan, pero pues también que se señale lo que se haga mal para justamente poder corregir el rumbo. O sea, escuchando a todos por igual. Oye, a mí, una pregunta que le hice a Luis Estrada, que también es otra persona que está extremadamente atento de las mañaneras, fue... ¿Tú crees... Le preguntaba, ¿crees que al presidente de alguna manera le conviene este ejercicio de comunicación? O sea, ¿que alguien le está comprando su juego? ¿Tú crees que sí le conviene? Totalmente. Tú sí. O sea, él tiene un público cautivo, realmente. Porque nosotros, a lo mejor, al ser oposición o al ser un poco más críticos a él, pues vemos solamente las fallas. Pero hay gente que solamente se concentra en los aciertos que él dice tener. Y en ese... Él cuenta a su manera la historia de todo, de cómo pasó, de cómo siempre fue la culpa de Calderón. Y mucha gente solo ve eso y ya. Entonces, solamente... Ajá. Eso es lo que le llega a mucha gente. Entonces, pues, para el presidente es demasiado funcional. Si no existieran las mañaneras, pues, un poco la voz de él se callaría. Porque lo hemos visto. Él da instrucciones al Poder Legislativo. Seguramente ya me están escuchando los legisladores que ya eso no va. O mandan... Ya da instrucciones. Bueno, Clarice. Le vamos a decir a Gertz Manero que, por favor, atienda tal. O sea, él mismo ahí cae en sus contradicciones, ¿no? Y le da instrucciones a los demás. Claro que le benefician y por eso no las deja hacer. Y por eso han durado hasta tres horas. Y las quería hacer los sábados cuando este tema de Loret les acaba a los jueves. Entonces, no le daba el tiempo suficiente para responder el viernes. Y quería hacerlas ya sábados y domingos. Y yo no dudaría que en el último año, en el último año, él las quiera hacer toda la semana. Pues, es que ya, ¿qué hace? O sea, ya siempre visita las obras, los fines de semana. Pero si se dan cuenta ya los medios, como que los fines de semana no los retomamos. Como que le damos más a lo de lunes a viernes. Pues, es que, ¿qué vas a retomar de las obras que hace? Ninguna da resultados. Nada más es tiradero de dinero. O luego llegas y está la gente de, no me han pagado, por favor, presidente, escúchenme. Ajá, y no le gusta escuchar. Porque mucha gente cuando va a los hospitales, que ahora está en esta gira, también hace los hospitales, se quejan, oigan, no me han basificado, oigan, o sea, no le gusta escuchar eso. Él cree que son, ay, me lo sembraron, es caso aislado. Entonces, tal vez también a su gente que lo rodea, pues, les es más cómodo tenerlo ahí en palacio. Porque, pues, nada más baja, literal, de su, de su, de su, de su, de su palacio. Del penthouse. Ajá, del penthouse, baja y literal, ya está. Y luego, hemos visto, mandan la agenda presidencial, conferencia del presidente, 7 de la mañana y todo lo demás libre. Después vemos que se va a cachanear, que tiene otro, o sea, en la semana él la tiene muy, muy relajada, digamos. Pero sí es una auténtica falta de respeto a la gente, de verdad, o sea, yo entiendo que el presidente tiene una base muy cautiva y que tiene un gran nivel de popularidad con su base, pero sí es una falta de respeto cuando te encuentras a periodistas que van vestidos hasta de árbol de Navidad para decirle que qué guapo está, o sea. Ay, no. Y dices, oye, tantito criterio. No, tantito, otra vez, tantita vergüenza. O sea, como de, si no tienes el criterio, no lo tienes y está bien. Perversa vergüenza. Pero, pero no seas tan obvio, ¿no? O sea, como que todo mundo queremos ganarnos nuestro dinero y eso está padre, pero no tan obvio, o sea. Sí, sí, sí. Persigue la chuleta tantito. Oye, no, pero sí, yo, fíjate que, o sea, Luis lo que nos comentaba en ese programa es, no, no le conviene, las mañanas no son buenas para él, pero yo sí creo, o sea, yo coincido contigo porque al final creo que eso le ha permitido a él tomar un poco el micrófono y dictar la agenda de todos los días de cómo va a ser. Y desgracia. Y yo muchas, muchas veces me cuestionaba, es que por qué somos tan tontos. ¿Por qué caemos en el juego? ¿Por qué le respondemos a todos? Pero la verdad es que también me pongo a pensar, ¿y cómo no lo haces? O sea, es imposible. Al final, te guste o no, el señor es el presidente de México y pues va a dictar la agenda. A mí me han cuestionado muchísimo que por qué lo hago y entonces yo les vuelvo a repetir que tiene que quedar constancia de que sus dichos contradicen sus hechos, ¿no? Entonces, por eso lo sigo haciendo. Créanme que no, a veces no disfruto. He estado en el hospital, he estado de viaje, he estado, pero me han dicho, sé constante y sé consistente siempre. Entonces, es un esfuerzo ciudadano que yo trato de aportar y esa es la razón, créanme. No es por ganar popularidad, no es por ganar views, no es por ganar retuits, porque sé que mucha gente los hace y los hace más simples. Igual, solamente sería aumentarles la velocidad. Yo trato de ponerles el contexto para que no digan. Al principio, muchos de los fans de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación decían, es que tú estás mintiendo, él no lo dijo. Pues aquí está la prueba. Por eso no va con tanto corte, le corto las pausas y todo, pero el contexto yo se lo trato de dejar. Sí, claro. Porque no sirve solamente una frase de 30 segundos cuando Twitter me deja los 20 para aprovechar al máximo esto y pues... Sí, porque aparte se presta a que alguien diga, es que se editó, ya teniendo la toma completa es mucho más sencilla. Es más sencilla. Me gustaría hacerte una pregunta. Tú que te toca observar las mañaneras voluntariamente, que es estómago primero que nada. ¿Tú crees que en el caso de un futuro sexenio en el que digan, a ver, ¿saben qué? Vamos a juzgar a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ha confesado muchísimos delitos en una mañanera. Yo creo que ha hecho demasiadas cosas que lo ponen en una tela de juicio entre cualquier juez en una corte en México. ¿Tú qué opinas? Mira, hay varios, no solamente el presidente. El chiste es que sabemos que nadie va a tener, o esperemos, o sea, de juzgarlo. Porque él tiene. También la secretaria Nale, el de Pemex, o sea, bueno, Manuel Bartlett, todos han... Bueno, ese tiene de sobra. Claudia, no, con la... Yo creo que debería de ver una carpeta de investigación con todo lo que sucedió en el metro. Hugo López-Gatell. O sea, Hugo López-Gatell, ahí se va a confesar sus cosas de que no vacunen a los niños, de que por favor no le quites una vacuna a alguien. O sea, cuando todos debemos tener el derecho de ser vacunados, ¿no? O sea, todo mundo ahí se ha ido a confesar delitos. O sea, todo está ahí. El chiste es que alguien se anime y que sí los juzgue, ¿no? Ay, qué fuerte todo esto. Es que ahorita me dio risa, pero es que es parte de... Es tan trágico que ríes. O sea, creo que es un mecanismo de defensa, ya para no ponernos a llorar. Oigan, a ver, a mí me gustaría pasar a la dinámica de este programa, a la segunda fase. Vamos a ver tres videos, tres videos de la semana... Ahorita lo están viendo de la semana pasada. Que fueron unas joyitas. Joyitas que justo te hacen reír para no llorar. Yo creo que de eso es. Y cada quien va anotando mentalmente a quién le darían el oso de la semana, el premio del oso de la semana. Empezamos con esta diputada. Es una diputada de Morena de la Ciudad de México, Marcela Fuente. Nada más un poco de contexto. Ella quería meter en problemas a Lía Limón, a la alcaldesa de Álvaro Obregón, por un tema de irregularidades en un contrato, pero no se dio cuenta que las fechas no coincidían y que más bien a la que metían problemas era la ira Sanzores. Entonces vamos a ver, por favor. Qué problemas ya tenía. Así es, nos estamos refiriendo a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. La revisión de la Auditoría Superior está revelando que se revisó un contrato por 12 millones 840 mil pesos con la empresa ABC. Este contrato, por casi 13 millones de pesos, se adjudicó a la empresa ABC Estudios S.A. de C.V. ¿Qué fecha creen que es? El 21 de mayo del 2021. Durante la gestión, ni más ni menos, que de nuestra gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. La primera nominada a este gran premio de la semana. Vamos a ver a la segunda. Esta es diputada de Morena también, Brenda Alejo, que nos dio un discurso de primera. Vamos a verlo, por favor. Calderón sí sabía que era él el que siempre, Calderón, encubría las cosas de García Luna. Y eso es lo que queremos, que el pueblo de México nos entregue cuentas y que al pueblo de México le dé respuesta al pueblo mexicano. Bueno, ¿tienen algo que añadir a este gran discurso? Yo sí. Yo sí tengo algo que añadir y es que ojalá a las legisladoras y a los legisladores de Morena les dieran cursitos de oratoria o algo así, porque no es ni la primera ni va a ser la última vez. De verdad, uno sufre. No, no. Uno sufre viendo ese tipo de cosas. Médicamente uno de repente piensa, le está dando una neurisma, güey, o sea, de verdad, se va a quedar ahí, güey. No, no, no. No, la vez pasada, otro diputado de Morena, que subí el video yo, él quería hacer, presentó una iniciativa para nombrar a la misión, es un municipio de Hidalgo, como la capital mundial del chile rayado. Entonces, él dio a una explicación, subió a presentarse una iniciativa, porque el chile rayado tenía propiedades curativas, gastronómicas. Entonces, la misión debe ser nombrada capital mundial del chile rayado. Entonces, de ese nivel son las propuestas. Entonces, bien desde que... Habiendo problemáticas tan grandes en este país. Es que de ese nivel son las propuestas y los debates. Habiendo problemáticas tan grandes. Es que justo... Podemos hablar de seguridad, de educación, de mil cosas que de verdad, o sea, que están de miedo. Que sí les competen. Que creo que sí competen y que creo que necesitan muchísimas mejoras. Vivimos en propuestas absurdas, o sea, sin pies ni cabeza. Es que me voy a despertarte en la mañana y decir, hoy voy a hacer un cambio por México, voy a aprovechar este lugar en donde estoy parado, para nombrar la misión como la capital del chile rayado del mundo. O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo? Pero, regrésate a la cama. ¿Saben qué es lo peor? A ver, ¿saben qué es lo peor de todo? Y realmente a mí me parece grave, yo que he estado de cerca en la Cámara de Diputados, es gravísimo ver cómo muchísimas iniciativas que realmente valen la pena y que realmente ayudarían a miles y millones de personas en distintos temas, educación, salud, seguridad, bla, 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 se van al piso simple y sencillamente porque Morena no quiere escuchar y porque con su mayoría prácticamente aplastan todas las buenas iniciativas que hacen porque solamente legislan lo que el presidente les dice. O sea, eso es gravísimo. Tenemos que acabar con eso en México. Basta que las y los diputados nada más le hagan caso al presidente, ¿no? O sea, el presidente en turno, porque esto también es algo de otros sexenios, no nada más de este. O sea, necesitamos legisladores que salgan a hacer realmente su trabajo y que busquen proponer leyes que sí funcionen y que sí le den beneficio a las personas, pero no nada más eso, que también se puedan implementar. Sí, claro. Y sí creo que ha pasado en todos los sexenios, pero yo creo que este sí es un sexenio en el que el presidente no ha dejado que se haga nada. Y como dice, o sea, lo comentaban, desde la mañanera se fija una dirección muy clara, muy pública, que es lo que te conviene hacer. A ver, vamos a ver al tercer nominado, que es AMLO y los alushes. ¿Ya vieron que puse lo de la lucha? Ya vamos a hablar de eso, porque la vida no sólo es lo racional, la vida también es lo místico. Yo quisiera que hubiese a Luise. Si no existen, pues habría que inventarlos, porque esos nada más hacen travesuras. Lo que no quiero son los otros, los demonios. Pero ya vamos a hablar de eso, porque es interesantísimo ese tema. Este segmento fue patrocinado por Vive Sin Droga, güey. No. ¿Se acuerdan? De verdad me quedé así. A ver, no habré problema si el señor estuviera sentado en su sala, platicando con amigos y hablando del tema. Oye, qué padre, viejito, tienes todo tu derecho. No, pero no es internaviaoso. O sea, si yo estoy escuchando a mis hijos hablando de eso, sí le diría. Pero pues la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blancortis, la que ahora es nuestra embajadora en Gran Bretaña. Gran Bretaña. Ella misma hablaba de los alushes y explicaba que son unos seres que hacen travesuras y que protegen a la selva y que no sé qué. Entonces, bueno, ahí mismo el presidente se contradice. Si una alusha apareció ahí, pues ¿qué le querrá decir? Oye, mijo, déjame la selva en paz, ¿no? O sea, también deberíamos de ver ese punto. Yo creo que incluso si lo hubiera tocado como un tema de las tradiciones del pueblo mexicano. Sí, el realismo mágico. Ándale, algo así, dices, órale, va, te la compro. Y después de comprobaron que esa foto ya se había ocupado y era de otro lugar, o sea, ni siquiera era allí. Habrá que investigar cuánto cuesta. Hasta Twitter te sacaba la alerta como de aguas de fake news. Bueno, a ver, rápido, Abby, ¿tú a quién le darías el oso de la semana? Híjole, qué difícil. Sí, pues sí, ya al presidente, la verdad. Porque, ya digo, hablar de los alushes a ese nivel, la investidura, ¿dónde quedó? Entonces, sí, se lleva él, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Coincide totalmente. No, yo creo que se la lleva entre las dos diputadas de Morena, la del Congreso de la Ciudad de México y la de la Cámara de Diputados. Yo creo que yo se la daría a la del Congreso de la Ciudad de México, porque es que sí fue mágico, o sea, me sentí muy mal, pero la carita que tenía de triunfante cuando estaba hablando... Sí, ya me tuve mi medalla. Ahorita voy a perjudicar a un alcalde de oposición y me van a salir a mí a decir que yo hice, pues, ver que, pues, hacía mal su trabajo, ¿no? Pues no, más bien hiciste quedar mal a Laida, a tu propio partido, ¿no? Y qué bueno, porque de verdad, entre ellos mismos, como bien decías, se van jalando la... o sea, el hilo, o sea, de todo lo mal que van haciendo, porque hacen tantas cosas mal que de verdad ni ellos mismos ya tienen noción de cómo salir de ese lodaral que tienen, o sea, literal... En el afán del ataque hay fuego, amigo. Claro. Están en la neblina. No, pero le diría a esta diputada Marcela, o sea, bien hecho, hiciste bien tu trabajo, o sea, es que ya no debe de ser si es de tu amigo o no de tu amigo, o sea, detectaste algo que estaba mal, pues ahora... o sea, hablaría muy bien de ti que le exigieras a Laida. Y que le dé seguimiento. Si realmente, o sea, realmente ella quiso alzar la voz ante una anomalía que estaba sucediendo, que le dé continuidad y que termine hasta donde tenga que topar con Laida. El problema en este país es que tristemente los temas políticos se quedan mucho en la narrativa y nadie toma acción social realmente. O sea, eso es grave y ya ha pasado años y años y años con distintos temas. La economía, uno de ellos, por ejemplo. Oye, Abby, y o sea, creo que todo este programa justo nos hemos reído mucho y como lo comentamos, o sea, reímos porque no nos queremos llorar, porque de verdad sí son cosas muy tristes. O sea, el nivel de este tipo de pláticas, o sea, que se podrían estar usando para otras cosas... De nuestros representantes. Y lo que nos sorprende. Es lamentable. Pero, Abby, lo que te iba a decir es, tú después de ver tantas mañaneras, ¿para ti qué es lo más triste que ha pasado en una mañanera? Híjole. Hay unas que sí me han dado coraje. Cuando permitió que dijeran que los niños con cáncer eran opositores, o sea, que estaban pagados, ese tema sí creo que fue. Y también cuando no reconoce el tema de las feministas, me acuerdo también que a una reportera de Radio Fórmula le dijo ahí, oye, pues perdona a tu agresor. Uno que también es de estos que le gustan a Jesús Ramírez poner para hacer preguntas cómodas al presidente, que usa un parche según Pirata. Entonces, a él se le hizo fácil decir que ojalá le pasara algo a la reportera. Y ella, pues en una conferencia matutina, se levantó y le dijo, oiga, aquí está. Y él le dijo, pues perdónalo. Entonces, pues, ¿qué clase de presidente es eso? Ha habido cosas esas muy tristes. Le digo, el tema de no reconocer que está fallando en el tema salud con los niños. Digo, no te puedes meter con un niño. Y en el tema del feminismo, que él es tan, tal vez por, no sé si su edad o por cómo fue educado, pero él no entiende el problema de las feministas. Solamente son las que están muy enojadas y rompen cosas. También hay las violadas, las que siguen sufriendo y las que están violentando por una violencia también institucional, porque les quitaron recursos, les quitaron los refugios para las mujeres, que eran violentadas en sus hogares. Entonces, esos temas sí son muy tristes y sí me dan demasiado coraje. Bueno, pues, lamentablemente estamos llegando al final de este programa, que es algo que sí me tiene triste y me da coraje, porque de verdad ha sido todo, todo un gusto convivir una vez más con ustedes, con Navi, con mis amigos de la onda presidencial. Igual, igual. De verdad. Pero bueno, también ha sido un gusto estar con ustedes. Por favor, recuerden, nos ayudan muchísimo si comparten este programa, si le dan like, si comparten con nosotros, nos dejan en sus comentarios. ¿Ustedes qué harían como presidentes? ¿Ustedes a quién le darían el premio del ridículo de la semana? Y pues bueno, una vez más, nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola amigos, la carta que he escrito este jueves para Típical TV se la dirigí a nuestra ministra presidenta, la ministra Piña. Y como cada jueves les recuerdo, que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y sus familiares. Y también que les digan que siempre pueden leer las cartas en cualquiera de las páginas de Típical TV. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la ministra presidente Piña. Y entre paréntesis, ¡Bravo! Tengo un prólogo antes. Sigo sin entender cómo tanta gente le sigue creyendo a Andrés en sus mañaneras cuando sin duda es el presidente más mentiroso de nuestra historia. Y me pregunto, ¿acaso ese público es tonto y no se ha dado cuenta de sus 92 mentiras por mañanera? ¿O acaso su público no es tonto y aunque se haya dado cuenta, idolatra a un mentiroso sin importar sus valores? Yo creo que son las dos. ¡Qué lástima, ¿no? Bien, vayamos a la carta. Estimada ministra presidente, antes que otra cosa, mucho gusto. Espero muy pronto tener el placer de conocerla personalmente y en una de esas, tener el honor de entrevistarla en Típical TV. El motivo de escribirle mi carta semanal es para adherirme al apoyo de muchísimos mexicanos. Esos mexicanos que estuvimos presentes el 13 de noviembre y este último 26 de febrero. Pero no solamente adherirme, sino protestar enérgicamente por la basura que Andrés ha tratado de echarle para desprestigiarla. Presidenta Piña, le explico brevemente la enfermedad que muchas personas padecen cuando llegan al poder. Usted puede pensar, desde Nerón cuando quemó Roma, hasta el dictador que quiera que hace burrada tras burrada. Es conocido, por la opinión de psiquiatras y doctores reconocidos, que estos líderes autoritarios no están bien de sus facultades mentales. Estas personas padecen una enfermedad llamada delirio. Esta enfermedad justifica siempre las estupideces que un líder autoritario enfermo de delirio comete. Este tipo de seres humanos enfermos juran por la Biblia que ellos son los únicos seres en este planeta que tienen toda la razón. Nadie más. Solamente ellos. Este tipo de enfermos, por ejemplo, no saben perder. Y si pierden, arrebatan. Ya sea inventando fraudes de la oposición o lo que sea con tal de invalidar, por ejemplo, una elección. Para este tipo de enfermos, sus valores son los únicos valores que existen. En este tema, la única ética que es válida es la del enfermo. No importa si hace trampas, insulta y ofende a los que considera sus enemigos. Porque para él, sus enemigos sí son sus enemigos. Entonces, como su afán de dominar al poder judicial es la prioridad, este tipo de líderes inventan aliados sin importar su historia. Ellos buscan, por ejemplo, a una jueza que haya riobado o que sea amiga de ellos para imponerse a la mala y llevar a cabo sus planes maléficos. Y como ese plan no funcionó, nuestro delirante amigo se dedicó, como es su costumbre, a desprestigiarte, cosa que no logró ni logrará. Este tipo de líderes están tan enfermos que no han tenido los pantalones para sancionar el meme de la bala ni de comentar lo que una señora idiota y estúpida hizo ayer frente al tribunal que presides. Es más, su partido de basura morena, como buenos cobardes, no censuraron ni abrieron el hocico para defender al poder judicial. Ministra Presidente, México se ganó la lotería teniéndola a usted como presidenta. Usted se convirtió en el México que todos queremos ser. Usted representa la ética, la fuerza, el Estado de Derecho y, sobre todo, la justicia igualitaria para todos los mexicanos. Somos muchos mexicanos que aspiramos a vivir en paz, a vivir libres, en democracia plena, en transición pacífica y que nuestras garantías individuales se respeten. Como en las películas gringas y, en este caso, las mexicanas, espero de todo corazón que al final de esta película de terror que estamos viviendo, que ganen los buenos y que Frankenstein con sus monstruos desaparezcan de esta pesadilla para siempre. Mientras tanto, estimada ministra presidente, deseo como millones de mexicanos que en el asunto del Plan B del INE sufra la mayor derrota de la historia que Frankenstein puede absorber y que este proyecto sea rechazado por Goliza. Solo así prevalecerá el Estado de Derecho y la democracia. Al final de cuentas, es lo que todos queremos, ¿verdad? Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan lindo fin de semana. Vean a Tipical y estén todos muy bien. Gracias por ver el video.